Hola, mi querido amigo, gracias por estar con nosotros en Morgados Historias. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Quiero que vengas conmigo a mi primer día de clases. ¿Recuerdas tal vez ese primer día de clases hace unos cuantos añitos atrás? El primer día de clases está rodeado de emoción, de nerviosismo, tal vez de lágrimas, de miedos. Y lo cierto es que en mi primer día de clases, mis padres me dejaron en la puerta de la escuela. Por meses me habían estado diciendo, hijo, recuerda que dondequiera que tú estés, Jehová es tu pastor. Dios siempre estará contigo. Así que había llegado ese nuevo comienzo en mi vida, ese nuevo camino que tenía que tomar. Y tenía que poner en práctica lo que mis padres me estaban diciendo. Tal vez un niño de cuatro años solamente, pero aún recuerdo porque tomé lecciones que llevo por el resto de mi vida. Al llegar, los compañeros míos que estaban allí estaban llorando, estaban preocupados, estaban tristes. Pero por alguna razón yo no lo estaba. Así que comencé a darle aliento a mis amigos, a mis compañeros y a decirles, no llores porque Dios está contigo. No te preocupes, Jesús siempre va a estar a tu lado. Alguien me estaba observando. Alguien estaba mirando lo que yo estaba haciendo. Y esa era mi maestra. Así que mi maestra se acercó cuando tuvo un tiempo y me preguntó, ¿por qué tú no estás llorando? Le dije, maestra, yo no estoy llorando porque Jesús siempre está conmigo. Pocos días después, la maestra estaba haciendo otra pregunta para toda la clase. Muchachos, ¿qué ustedes quieren ser cuando sean grandes? No tomé mucho tiempo para decirle, yo quiero ser pastor cuando sea grande, como mi papá y como mi abuelo. Le dije. Así que la maestra se acercó nuevamente y me pregunta, ¿qué es lo que es ser un pastor? Tomé la oportunidad y le dije, maestra, ser un pastor es alguien que predica el mensaje de salvación a todas las personas. Lleva esperanza y el amor de Jesús a todos. Ese mismo día ella se acercó a mi mamá cuando mi madre vino a buscarme y le preguntó, ¿qué nos hacía diferente? ¿Qué nos hacía tener tanta felicidad aún en medio del mundo en el cual vivíamos? Mi madre le ofreció comenzar a estudiar juntos la Biblia y crecer en el amor de Jesús. Pocos meses después, pude tener la oportunidad de ver a mi maestra bautizarse. Pude ver a mi maestra como mi papá la bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo importante que ha marcado el resto de mi vida, porque era una maestra en el tiempo de un gobierno comunista. Un gobierno en el cual era muy difícil compartir o al menos decir que creías en el amor de Jesús. Pero Dios usó a un pequeño niño. Un niño para que otra persona pudiera encontrar esperanza y salvación en momentos difíciles en su hogar, en su familia. Su madre estaba atravesando por el medio de una enfermedad, pero Dios le llevó esperanza con la actitud de un pequeño niño. Jeremías 29.11 dice, Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de esperanza, pensamientos de un futuro mejor. Para darte ese sueño que tú esperas. Sabes, ese versículo y esta experiencia me han llevado por el resto de mi vida. En cada momento que me he sentido a punto de caer, a punto de tirar la toalla. Y Dios me ha recordado de que Él tiene un propósito para mí en mi vida. Y hoy quiero recordarte a ti que Dios también tiene un propósito para ti. No importa que seas un niño, no importa que seas un adolescente, no importan tus pensamientos, no importan las situaciones por las cuales estés pasando, Dios sigue teniendo un propósito maravilloso para ti. Y Él quiere que tu historia, Él quiere que tu vida sea usada para llevarle a otras personas el mensaje de salvación. Él quiere que tu experiencia también sea usada para tocar el corazón de otras personas que necesitan del amor de Cristo Jesús. Es mi deseo y mi oración, que mi historia te ayude a tomar fuerzas y decir, Señor, no importa mi pasado, tú me puedes usar y hacer lindas cosas para tu honra y para tu gloria. Que Dios te bendiga.